Seguimos siendo testigos de cómo padres utilizan a sus hijos para vengarse de sus exparejas. Ahora mismo estamos viendo un nuevo caso sucedido en la carretera La Vuelta de La Paloma, en la provincia de San José de Ocoa, donde Freddy Olaverría, de 42 años, se convirtió en parricida al quitar la vida de sus hijos, dos menores, uno de 7 años, varón, y una hembrita de 14 años, y luego quitarse su vida ahorcándose, según los informes que hemos recibido. Estos niños estaban con el padre desde el pasado 25 de diciembre, pasando las navidades con él, ya que su madre accedió a que estén compartiendo también con su padre, porque ellos están divorciados, estaban divorciados. Y no sabemos realmente qué pasó ahí, qué pasó por la mente de este señor, que incluso cuando la madre le entregó los niños para que pasen las navidades con él, ellos estaban separados, estaban separados y accedió a que estén con su padre. Pero jamás ella pensó que era por última vez que iba a ver a sus hijos con vida. Lamentando ese caso, lamentando ese hecho, la República Dominicana. Por eso yo digo que la República Dominicana debe buscar de Dios cada día más, porque hay muchas pruebas que tenemos y que debemos superar. La República Dominicana tiene que seguir pidiéndole a Dios que nuestros pastores sigan orando por este país. Muchos pastores valiosos que son los que interceden por nosotros con nuestro Padre amado. Pastores valiosos En el caso de Ezequiel Molina Sánchez, Ezequiel Molina Rosario, el pastor Fernando Beliar de la Catedral de la Fe, Fernando Beliar, que es mi pastor, también es un hombre de Dios, un hombre con una fortaleza en ese corazón para que usted sepa cómo es la cosa. Entonces es un caso lamentable, donde el demonio anda suelto. El demonio anda suelto. Pero hay que agarrarse de Dios, hay que pedirle a Dios que es el único que todo lo puede. Señores, tenemos una información.